Chicos, hoy estamos jugando a un simulador de cortar el pelo en Roblox Y mira lo que pasa cada vez que hago click Eh, eh, a ver, a ver que ocurre Oh, oh, te ha cambiado el pelo, Sara Jajaja, ¿ya viste mi nuevo corte? Si, 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 te queda muy bien, la verdad A ver, tú, Maya, dale Espera, espera, mira, mira yo, pum Y, oh, espera, tienes un planeta tierra en la cabeza ¿Qué le pasó? ¿Qué? ¿Qué me pasó? A ver yo, a ver yo, y por fin ya no seré calvo Y ahora, eh, ahora parezca un payaso Es un payaso Jajaja, que chistoso te ves Vale, vale, yo no quiero ser un payaso Eh, espera, así me veo peor Y mira, Maya, oh, esperad, no es que a mí es el pelo Literalmente, Maya ahora tiene el pelo de su color Y Sara también tiene el pelo de su color A ver si yo puedo encontrar un pelo azul ¡Eres Becky! ¡Oh, no, era Becky! ¡No, eres Becky! Vale, tranquilas, ya me he quitado ese pelo Eh, venga, a ver si puedo encontrar uno azul Alguno que me quede bien Espera, estará, ese peinado es un poco raro ¡Y mirad! ¡Oh, es Elvis Presley! ¡Sí, es cierto! ¡Ya he encontrado un pelo azul! ¡Pareces mi abuelita, Turbo! Eh, eh, es verdad, es pelo de abuela Aunque mira tu pelo, Sara Ese yo creo que a mí me quedaría bien Voy a ver si lo puedo conseguir ¡Oh, no! ¡Un momento, chicas! ¡Tengo el pelo ardiendo! ¡Tengo el pelo ardiendo! ¡Ah, corre! ¡Se te quema el pelo! Sí, vale, y voy a tener que seguir cambiándome el corte de pelo todo el rato ¡Oh, este azul no me quedaba mal! Pero voy a seguir cambiándomelo hasta llegar al número 50 Porque ahora, como ya he practicado bastante cortando el pelo Puedo venir al chico este de aquí, a este peluquero Y hacer una pelea de cortar el pelo ¡A ver quién lo corta mejor! ¡Bum, bum, 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 bum! Yo se lo voy a cortar mejor, yo se lo voy a cortar mejor ¡Tachán! Y lo he dejado calvo, troleo Lo que significa que le acabo de ganar ¡Oh, perfecto! ¡Bien hecho! A ver, yo quiero dejarlo calvo A ver, a ver si puedes dejarlo calvo, Sara ¡Venga, señor peluquero! ¡Venga para acá! ¡Que lo voy a pelonar! ¿Lo has dejado calvo? ¡Lo dejé calvo! ¡Dale, dale! Yo de mientras abriré un huevo aquí Porque a ver qué me toca en este huevo ¡Y me ha tocado un gatito! ¡Me encantan los gatos! Vale, voy a reclamarlo Y me equipo a esta mascota ¡Pam! Y ahora, cada vez que hago clic ¡Ganó 2.69 peinados nuevos! ¡Dime, Maya! ¡Ya gané! ¡Fue muy fácil! Sí, para mí también ha sido fácil Pero tengo que seguir ganando Porque necesito aún más mascotas ¡Oh, cierto! ¡Eso nos puede ayudar mucho! Sí, así que me enfrento al de nuevo Y tengo victorias más ¡Venga, venga, venga! Tengo que seguir enfrentándome ¡Oh, esperad! Me enfrento al mejor peluquero de todos Este me va a dejar calvo ¡Eh, eh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Eh, eh! ¡Me ha dejado calvo! ¡Cuidado, calvo! ¡Oh, no! ¡Eh, eh! ¡A ver! ¡Oh! ¡Tienes pelo de todos los colores! ¿Te gusta este corte? Sí, te queda bien Tienes mi color, el de Maya Y el tuyo a la vez ¡Todos los colores! ¡Oh, y ahora pareces mi tía! Sí, cierto ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es muy divertido! Sí, me está gustando bastante Cortarme el pelo ¡Oh, espera! Ahora tengo el pelo muy largo ¡Ah! ¡Y me ha tocado un perrito! Un momento, a ver ¿Tienes barba? Tengo una barba prominente Y los ojos se te ven raros Ahora soy un mago Sí, yo también soy malo Un anciano sabio Así es Y continuamos cortándonos el pelo Maya, pareces Beethoven Oh, ya no ¡Ey, ey, ey! Oh, espera ¿Tengo un taco? ¡Eh, eh! Sí, espera ¡Es un taco! ¡Te voy a comer el pelo! ¡Nom, ñom, 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 ñom! ¡Ey, ey! ¡Mi pelo! ¡Nom, ñom, ñom, ñom! ¡Oh! ¡Ahora eres una payasa! ¡Soy un payasito! ¡Esto es muy divertido! Sí, completamente de acuerdo Y será mejor que siga cortándome todo el pelo ¡Oh, parezco Becky de nuevo! ¡Uh, menos mal que ya no! ¡Me había asustado! ¡Ten cuidado! Y venga, tengo que poder llegar a 700 para poder derrotar al peluquero medio Este se ve más profesional ¡Todavía no llega! ¡Yo ya llegué, turbo! ¡Yo aún no llego! Y es que antes me ha dejado calvo Así que tengo que vengarme como sea ¡Oh, perfecto! ¡Vamos a pelear con el peluquero! Sigo cortando, sigo cortando Y espera, yo ya puedo, yo ya puedo también Y a ver, 3, 2, 1 Te vas a enterar, peluquero ¡Esta es la venganza por haberme dejado calvo antes! ¡Toma! ¡Lo he ganado! ¡Eso me quiero calvo! Sí, sí, sí Y de nuevo, y de nuevo No solo lo voy a dejar calvo una vez Sino que lo voy a volver a dejar calvo ¡Vamos! Calvo de nuevo Ahí tienes ¡Bien hecho, turbo! Y ¿sabéis qué? Ya que estoy lo voy a dejar calvo una vez más Porque así ya puedo comprarme una mascota mucho mejor ¡Me puedo comprar la mascota de 25! ¡Mirad, mirad, mirad! A ver que me toca un zorro de mascota ¡Mira, turbo! Espera, me equipo esto, me equipo esto ¡Pim! Me equipo a todos Y dime, Sara ¡Mira esta mascota que tengo! A ver, ¡guau! ¡Qué épica! ¿Dónde la has conseguido? Espera, seguro que se puede reclamar gratis ¡Oh, hay un montón de regalos que no había reclamado! ¡Un pingüino! Vale, reclamó todo esto ¿Qué más, qué más, qué más? ¡Wow! Y además puede abrir esta mascota por haber jugado durante 15 minutos ¡La reclamo también! A ver, me voy a equipar todas estas mascotas ¡Tachán! ¡Y esperad! ¡Este pelo me queda increíble! ¡Wow, turbo! ¡Te queda perfecto! A ver... ¡Oh! ¡Sí te quedó muy bien! ¡Es exactamente de mi color! Bueno, no os lo he dicho nunca Pero cuando tenía pelo, lo tenía a gusto así ¿En serio? ¿De verdad? ¡Sí, así es! ¡Me quedaba bastante bien! Impresionante ¡Wow! ¡Sí te ves muy guapo así! ¡Wow! ¡Muchas gracias Maya! Lo malo es que si quiero mejorar como peluquero Probablemente tenga que cambiarme el corte de aquí a poco Tengo que seguir practicando, ya sabes ¡Claro! Le practicas al maestro ¡Eso es! ¡Y esperad! ¡Ya tengo 5.000 victorias! Un momento voy súper bien O sea, puedo ponerme a abrir los huevos machetados de todos Voy a abrir este Me tocó un oso ¡Perfecto! ¿Qué más, qué más, qué más? ¡Oh, Dios! ¿Qué? ¿Qué ocurre? Creo que tuve mucha suerte ¿Por qué? ¿Qué pasó? Giro la ruleta y ahora tengo 100.000 ¿Cómo? ¿Cómo has tenido tanta suerte? Eh, eh, quiero girar a la ruleta yo también ¿Dónde está la ruleta? Ah, ah, vale, está aquí A ver, giramos y a ver qué me toca ¡Wow! ¡Me han tocado 100.000 victorias! ¡Wow! Ahora puedes comprar muchos huevos ¡Sí, definitivamente sí! Aunque de poco me sirven los huevos Porque estas mascotas son mucho mejores La verdad es que sí Y a ver, ahora cada vez que le doy click Aumenta muchísimo mi pelo ¡Épico! ¡Oh! De hecho, voy a ver si puedo comprar más cosas Como, por ejemplo, rastros A ver ¡Oh, todo esto cuesta victorias! No sé si valga la pena ¡Son muchísimas victorias! Más velocidad y más cabello Mmm, déjame mirar renacimiento ¡Oh! ¡No! ¡No me había fijado! ¡Chicas! Ah, acabo de perder todas mis victorias ¿Qué? ¡No puede ser! Turbo, no me digas que renaciste ¡Sí! ¡No sabía que iba a perder todo! ¡Es lógico! ¡No puede ser! Pensaba que solo perdería el pelo Pero no las victorias Espera, ¿perdiste todas tus victorias? ¡Sí! Me toqueron 100.000 victorias Y las he perdido en un segundo ¡Pero Turbo! ¿Ella qué iba a saber? Bueno, ¿sabéis qué? No me importa ¡Ayúdame a ayudarte! Un momento, Sara ¿Qué significa eso? Que parece que no pones de tu parte Perdón, Sara Perdón Debería de haberlo leído mejor Tienes razón Pero ¿sabes qué? Voy a venir aquí Y voy a mejorar mis clics Un momento ¿Vosotras sabíais que se podía hacer esto? ¡No lo sabía! ¡Yo tampoco! Y literalmente esto es lo más importante Ahora cliqueo mucho más rápido ¿Cómo? ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Aquí! Ahora ya me voy a poder equipar este de aquí A ver ¡Perfecto! ¡Pero Turbo! ¡Ese cabello te queda bien! ¿Sí? ¿Ehm? ¿Cuál? ¿Este de aquí o este? Tenías uno de tu color que parecía de troll Pero ya te lo quitaste ¡Oh! ¡Cierto! ¡Ese! ¡Justo ese! ¡Oh! ¡Me lo vuelvo a quitar! ¡Ehm! ¡Ehm! ¡Voy dándole! ¡Voy dándole! Oye Turbo ¿Es lo que buscas tu cabello? ¿Sabías que ya me puedo enfrentar al boss final? ¡Ehm! ¡Dale! ¡Dale! Voy a ver qué tal me va ¡Venga aquí señora tortuga grande! Es verdad Tienes 139 mil de pelo ¡Yo también quiero! ¡Esto va a ser difícil! ¡Ah! ¡Me está dando pelea! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No puedo perder! ¡Venga Turbo ¡Sigue consiguiendo pelo! ¡Has ganado! ¡Lo vencí! ¿Es para eso significa que ya puedes escapar del bosque? ¡Ah! ¡Pero espera! ¡Aún no puedo ir! ¡Me necesito mil victorias! ¡Ehm! Bueno pues de mientras voy a reclamar todo esto ¡Y ahora el que se va a ir soy yo! ¡Ehm! ¡Venga pelea! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Me voy a ir ya antes que tú Sara! ¡Pum pum 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 pum! ¡No lo quiero! ¡Ehm! ¡Tachán! ¡Más 200 victorias solo! ¡Venga! 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 ¡Continúa! ¡Continúa! ¡Y un momento! ¿Cómo se supone que estoy dejando calvo a una tortuga? ¡Y estoy a punto de irme! ¡Vamos! ¿En serio te vas a ir? ¡Esto! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡No Sara! ¡Espéranos! ¡Eso es porque me equivoqué al enfrentarme! ¡Guau! ¡Y este lugar se ve interesante! ¡Oh! ¡Maldición Sara! ¡Te voy a alcanzar como sea! ¡Espera Turbo! ¡Cómo tienen tanto cabello! ¡Ehm! Es que me crece el pelo muy rápido ¡Ya sabes! Y espera un momento ¿Estoy viendo algo de un cortador? ¿Artículos? ¡Un momento! ¡Ahora tengo un cortador mucho más épico! ¡Así que gano bastante más pelo! ¡Y ya tengo mil victorias! ¡Ahora que me doy cuenta! ¡Así que! ¡No! ¡Espérame! ¡Eh! 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 ¡Lo siento Maya! ¡Ya me voy con Sara! ¡Hola! ¡Ya te estaba esperando! ¡Ajá! ¡Has tenido suerte en superarme! ¡Pero que sepas que en poco! ¡Voy a superarte yo! ¡Ya veremos! ¡Aunque lo dudo! ¡A menos que utilices Robux como siempre! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡No voy a utilizar Robux! ¡Aunque bueno! ¡Aunque bueno qué! ¡Voy a ver qué hay en la tienda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espera! ¡Huevo de surf limitado! ¡Hay unos huevos limitados muy chulos Sara! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No debí abrir la boca! ¡Suerte básica! ¡Súper suerte! ¡A ver! Voy a abrir solo un huevo! ¡Solo un huevo! ¿Vale? ¡Es que es un muñeco de nieve! ¡Y me encanta la nieve Sara! ¡Tengo que abrirlo como sea! ¡Y me ha tocado un oso polar! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver por cuándo multiplica esto! ¡Eh! ¿Me equipo todos? ¡Espera un momento! ¡Perfecto! ¡A ver! ¡Eh! ¡Y ahora cada vez que hago click! ¡Oh Dios mío! ¡Estoy demasiado chetado! ¡Mira ves a este astronauta de aquí! ¡Lo veo! ¡Pues! ¡Lo puedes ver a él! ¡Pero ya no vas a ver su cabello! ¡Ay! ¡Lo dejas de calvo! ¡Sí, sí, sí! Y mira, 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 mira Lo voy a volver a dejar calvo ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Pum pum 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 pum! ¡Y espera! ¡Tiene un... ¡Uh! ¡Tiene una cortadora súper épica! ¡Yo quiero conseguirla como sea! ¡Ah! ¡Se consigue derrotando al boss final! ¡Pues en poco lo voy a derrotar! ¡Pero antes! ¡Voy a derrotar a este asesino de aquí! ¡Porque ya tengo el pelo suficiente para ganarle! ¡Bim, bim, 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 bim! ¡Lo siento asesino! ¡Voy a verte la cara! ¡Eso! ¡Sí! ¡Tengo un millón! ¡Lo seguiste un millón! ¡Qué rápido! ¡Sí! ¿Te gusta mi nuevo pelo? ¡Sí! ¡Se ve antojable la verdad! ¡Obviamente! ¿Qué esperabas? Y a ver, ahora que tengo 3.300 victorias Puedo abrir aquí ¡Tachán! ¡Me toca un perrito! ¡Ahora me lo equipo! ¡Y espera! ¿Cofre diario? Vale, vale ¡Perfecto! ¡Va a seguir abriendo huevos! ¡Esto me está gustando! ¡Es divertido! ¿Qué? ¡Claro que no! ¡Yo sigo acá atrás! ¡Vamos, Maya! ¡Tú puedes! Eso es porque eres muy noob, Maya ¡Lo siento! Además, voy a venir aquí a la tienda de clics Voy a equipar este de aquí por 55 ¡Wow! ¡Ahora sé que estoy chetado! Y voy a renacer, voy a renacer ¡Eh! ¡Pum! ¡Perfecto! ¡Renazco! ¡Ya tienes 3 millones! Sí, mira, ahora me enfrento al astronauta ¡Eh! ¡Ganado! Y creo que con esto ya puedo renacer de nuevo ¡Eh! ¡Eh! No, necesito mil victorias Bueno, seguro que ganando al robot Consigo esas mil victorias fácil A ver, me enfrento al robot ¡Vamos! ¡Puedes ganarle! ¡Es sencillo para ti! ¡Sí! De hecho, lo acabo de ganar Y ya podría renacer de nuevo De hecho, eso voy a hacer ¡Pum! Y renacer se nota bastante ¡A ver! Yo también quiero renacer ¡Renace! ¡Renace! Te va a ayudar ¡Wow! ¡Perdí todo! ¡Pero vale la pena! ¡Obviamente! ¡Vamos súper rápido! ¡Así ganas mucho más! ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Muerto! Bueno, muerto no Le he dejado calvo y ya está ¡Y tengo que seguir dejándolo calvo! Aunque bueno Así de calvo está bien Con esto ya puedo renacer varias veces Aunque para qué renacer Cuando puedo esperarme Y derrotar directamente al droide ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Ajá! ¡Maya! ¡Miren lo que he logrado! ¿El qué? ¿Qué has logrado? ¡Estoy con ustedes! ¡Ya llegó! ¿Y te queda bien ese corte de pelo, Maya? ¡Ese mejor! ¡Oh, muchas gracias! ¡30 millones y aún no me he enfrentado al droide! Creo que podría ir contra el robot malvado directamente ¡Turbo, mejor enfréntate al droide! ¡No vaya a ser que el boss final te mate! ¡Es demasiado! Vale, de acuerdo Pero vas a ver que lo voy a dejar calvo de un solo golpe Aquí parece que me está ganando por algo así ¡Y toma, calmito! ¡Ah, dejar un pelón a un droide! ¡Sí, lo he dejado más calvo que Zack! Bueno, yo también voy a luchar contra esos astronautas Muy bien, muy bien Y esperad Voy a mejorar mi click A ver si lo puedo mejorar aún más A ver, equipo Este de aquí El mejor click de todos ¡Y wow, ahora sí que subo! ¡De hecho ya puedo enfrentarme al board final! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Wow! Ven aquí, board final Te voy a dejar calvito A ver, a ver cómo se le ve ¡Y oh! ¡Lo he dejado calvo! Pero, espera Yo acabo de llegar Lo siento Por cierto Maya, ¿no te gustaría que te deje calva? Eh, no, no, no Gracias Ah, tranquila Pues no te dejaré calva entonces A no ser que te atrevas a venir al siguiente mundo Ah, ¿es un reto lo que escucho? Sí, así es Estoy segura que no puedes llegar al siguiente mundo ¿Qué? ¡Claro que sí! ¡Mira lo que voy a hacer! A ver, observo Soy todo oídos O todo ojos Voy a entrenar muchísimo Y te voy a superar, Turbo Ajá Ni en tus mejores sueños, Maya De hecho, si estás tan segura Que me vas a superar ¿Qué te parece si hacemos algo? A ver, te escucho Quien avance primero Al siguiente mundo No, al siguiente ¡Gana! Pero, ey, no es justo Tú vas mucho más adelantado que yo Por eso no digo el siguiente mundo Digo el siguiente del siguiente Bueno, está bien Pues bueno, ya me voy al siguiente mundo Y esperad Tenéis que venir aquí como sea Porque ¿sabéis a quién tenéis que dejar calmo? ¿A quién? A una chica de caramelo A un hombre de galleta de jengibre A un pollo A unas patatas fritas Un momento, esto no será una referencia a Zack ¡Debe de serlo! ¡Sí, así es! ¡Está Zack, chicos! ¡Está Zack! ¡Qué ilusión! Ojalá estuviera aquí para compartir este momento con nosotros Debe estar muy a gusto en McDonald's ¡Sí, seguramente! Y es verdad Me han dado otra cortadora Así que me lo voy a equipar Y esta me gusta Es de mi color Sigo cortando Y tengo que llegar a los 100 millones ¡Ay, Dios! No sé cómo vamos a hacer para alcanzarte Ni yo lo sé Entrenando mucho Supongo Ya tengo 100 millones Así que ahí voy Te voy a ganar Chica de caramelo Y este pelo está muy bonito Una lástima que te vayas a quedar sin él Ahora está calva Y a ver que toquen los huevos de aquí ¿Serán cosas chetadas? Eh, eh Una rata A ver esta rata como de chetada está A ver ¡Wow! Por 250 Vale, está bastante chetada Tengo que equiparla como sea Venga, venga, venga Necesito más victorias ¡Quiero abrir más huevos! Y ahora que lo pienso Rastros Eh, iba a comprar uno antes Pero no lo compré Voy a comprar este violeta Por ejemplo A ver, ahora en teoría Gano mucho más pelo Y creo que es cierto Pim, pim, pim Voy cortando Voy a reclamar este regalo De 50 mil Perfecto Y sigo cortando Venga, venga Necesito llegar a 300 millones Equipo este ¡Qué difícil! Yo apenas voy en 2 millones y medio Solo vas por ahí, Sara Yo llevo menos de eso ¿Cuánto llevas, Maya? Es que estoy renaciendo lo más que puedo Así voy a cansarte Haces bien Es una buena estrategia 336 millones 340 millones Y venga Aquí me enfrento ahora ¡Ay, no! A este de aquí Me enfrento a él, me enfrento a él Voy a dejar calvo a una galleta de jengibre ¿Esto es posible? Venga, venga, venga ¡Pelea, pelea! ¡Y... ¡Tachón! ¡Calvo! ¿Cómo lo estás haciendo? No tiene sentido Es que soy muy pro, Maya Y ahora voy a ponerme a farmear Muchísimas victorias Pim, 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 pim Ven aquí, galletita ¿Y cuántas victorias llevo ya? Eh, eh, creo que llevo como... ¡Wow! ¡Dos millones! ¿Qué? ¿Dos millones? Sí, para abrir uno de los huevos machetados ¡Y me ha tocado un conejito! A ver, lo reclamo ¡Me equipo el conejo! ¡Me equipo el conejo! ¡Pum! ¡Y por 350! ¿Qué? ¡Esto es una barbaridad! Chicas, no es por presumir Pero estoy cerca de llegar al billón de pelo ¡No puedo creerlo! ¡Ay, ya es imposible! ¡No lo es! ¡No hay nada imposible! Y me han dado mil victorias ¿Yo para qué quiero mil victorias? ¡Qué presumido! ¡Así es él! ¡No! ¡No soy así siempre! Eh, eh, espera ¿Una rata común? ¡Ay, ya tengo dos ratas! ¡No las quiero! ¡Me gustaría regalároslas si pudiese! Pero es que no me deja ¡Y un momento! Fijaros porque en cinco minutos ¡Nos van a dar un huevo gratis a todos! ¿Quién? ¿Serío? ¡Sí! ¡Fijaros! ¿Dónde? Está en evento Es como un huevo de hamburguesa Se ve ¡Ay! ¡A mí me faltan 15 minutos! ¡Oh, a mí me faltan 25 minutos! ¡Ah! ¿No habéis escuchado eso nunca De que la paciencia Es la mayor de las virtudes? ¡Ay, sí! A lo mejor os toca aplicároslo A vosotras mismas ¡Ey! 780 millones Vamos, vamos ¿Yo puedo derrotar al pollo? Lo siento, pollito Te voy a dejar calvo ¡Muy calvo! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Y tiene una cortadora rosa! ¡La tengo que conseguir como sea! ¡Ay! ¡No le he quitado la cresta! Me hubiera gustado quitarle la cresta Hubiera sido muy gracioso ¡Espera! ¡Alce! Esto os deja reclamarlo ¡Pum! Acabo de reclamar una mascota Que me da por 330 ¡Wow! ¡Yo quiero una de esas! ¡Yo también quiero! Yo voy a equiparla ¿No os deja equiparla? ¿Aún nos la han regalado? ¡No! Todavía no Aún nos falta tiempo ¡Eso os pasa por llegar tarde! Si hubierais entrado a jugar Cuando os llamé Ahora tendréis una mascota Superchetada A este paso Ya no te vamos a alcanzar ¡Ah, me lo sé! Porque estoy muy cerca De derrotar al boss final Que es Winnie O algo así se llama Sí, es de una película De una serie Me suena mucho Espera, espera, espera No puedes hacerlo todavía ¿Por qué no? Porque dijimos que íbamos A competir Pero por eso Él ya va a ganar ¡Por eso! ¡Danos chance! Vale Os voy a dar un poco de chance ¡Oh, gracias! No creo que lo haga ¿Eh? ¿Cómo que no? Aún así nos faltan dos mundos No vamos a poder alcanzarlo ¡Ay, es cierto! Ya tengo 1.25 billones ¡Y patatas fritas! Voy a por vosotras Lo siento, Zach Te voy a dejar calvo Ah, no, si ya estás calvo Bueno, lo siento igualmente Patatas fritas Y como veis No ha cambiado nada Porque Zach ya está calvo ¡Eso es verdad! Y estoy ganando 4 millones de victorias Cada vez que derroto A la patata frita ¡Eso es muchísimo! ¡Demasiado! ¡Ay, ahora ya me está empezando A costar subir! Eh, eh, mejora de clics A ver, eh, pum Me equipo esto Ahora debería de subir más ¿Verdad? De hecho, lo que voy a hacer Es derrotar de nuevo A la patata frita Y abrir el huevo Más chetado de todos ¿Qué os parece? ¡Ay, está bien! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡A eso voy! Ya tengo 21 millones Y voy a abrir este huevo ¡Oh, no! ¡He abierto otro sin querer! ¡Maldición! Ahora ya no me da Para un huevo bueno Bueno, espero que por lo menos Sea una mascota chetada Eh, eh, equipar ¡Sí! Era una mascota chetada Pero no tanto como la que Me podría haber tocado Ya verá el huevo este Lagarto Poco común Eh, voy a ver si me lo puedo equipar ¡Pim! ¡Sí, el lagarto sí que está machetado! ¡Oh, estoy empezando a notar el cambio, eh! ¿Te nota demasiado? ¿Por qué? Porque esta mascota Me multiplica por 600 Y sabéis qué He vuelto con vosotras ¡Eh, hola, turmo! ¿Regreso? ¡Sí! Y veo que estáis entrenando aquí, eh ¡Así es! ¡Fuertes! Y por lo que veo A ninguna de vosotras Os deja seguir avanzando ¿Cierto? ¡No, aún no! ¿Por qué? Porque se nota No tenéis ni 30 millones de victorias ¡Ey, ey, ey! Estamos trabajando para llegar a eso Pues seguid trabajando Si no, no lo vais a conseguir ¡No! ¡Y ahí voy! ¡Y venga, vamos, turmo! ¡Ya me queda poco! Ya tengo 2 billones Sigue, turbo, sigue Necesito 2.5 billones ¿Y no hay ningún modo Para que os pueda regalar huevos O algo así? Ah, creo que no No, no se puede ¡Oh, qué lástima! Sí, es una lástima Hubiera sido genial Y 2.4 billones Vamos, turbo, vamos Me queda muy poco Chicas, lo siento Tengo que ir al bosque Eh, eh, no Aquí no ¿Al bosque? Eh, eh, sí Me he confundido Tengo que ir al espacio Aquí sí Me había confundido Y es que no os lo he dicho Pero ahora sí que sí ¡Yo puedo derrotar a Winnie! Lo siento, Winnie Me caías bien Pareces un chico muy majo ¡Pero tengo que dejarte calvo! ¡Sí! ¡Sí! Espera, ¿qué? ¿Qué pasó? Yo ahora he conseguido Una cortadera de caramelos Y me puedo ir ya ¡Oh, no! Te he machetado que nunca Sí, eso es Y me quedan solo 100 millones de victorias Para poder avanzar ¡Vamos! ¿100 millones? Así es, pero tranquila Le gano cuatro veces Y ya lo consigo No, no Espera, turbo Podemos llegar al contrato ¿Cómo, cuál? Eh, nos esperas Porque eres un buen amigo Y así ganamos todos juntos Eh, eh, es que si os espero Voy a tardar mucho ¿Qué? Claro que no Sí, o sea No tenéis ni 50 millones ¿Cómo que no? Ya me faltan solo 7 millones Para los 50 millones ¡Oh, no está nada mal! Pero es que, claro Tendría que esperar A que derrotes a Winnie Tú también Y eso vas a tardar seguro ¡Ay! Pero no te preocupes, Maya Os esperaré En el siguiente mundo Y ahí podremos comer dulces todos Porque creo que el siguiente mundo ¡Pum! Es de dulce Eh, eh, no No es de dulces Es de volcanes Pero está súper chulo Podríamos agarrar los dulces Del otro mundo Traérnoslos aquí Y comer todos juntos Oh, es un buen plan Sí, yo quiero dulces Eh, espera un momento Estoy viendo esto y Wow, todos los enemigos aquí Están chetadísimos No me gustaría enfrentarme a ellos Aunque si queréis que me enfrente a ellos Dejad todos vuestro like Para una parte 2 Y comentad ¡Turbo, turbo! Ajá ¡Lo logré! Eh, eh, por aquí no te veo Has ido al otro mundo Oh, por lo menos estás aquí Así es Bueno, ahora podremos subir juntos al otro mundo ¡Claro que sí! ¡Perfecto! Y bueno, Sara Yo confío en que en algún momento llegues ¡Ey, no me falta mucho! ¡Aquí te esperamos! En fin Si quieres ver más vídeos como este Haz clic en tu pantalla ahora mismo Y suscríbete Y deja tu like para más ¡Chau!